Suéltame. No. No necesito la ayuda de nadie. Es mejor que descanse. Su presión sanguínea está alta. Seref, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Necesitas algo, Seref? No, Wilson, gracias. Está bien. Vete a dormir un poco, cariño. Todo va a estar bien. ¿Estás bien, Mehmet? Estoy bien, Kader. Me alegra que estuvieras aquí. Quería alejarme por un tiempo, pero no pude evitar venir. No lo hagas. No te alejes. Te necesitamos todo el tiempo. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.